Nos metemos en la recta final de Futuro Perfecto y con una nota muy pero muy importante, lo estuvimos esperando ahí los chicos que los encuentro en Zoom por supuesto. Vamos a hablar un poco de la NASA y también la NASA Space Apps Challenge que llegó por segunda vez a Bahía Blanca, se realizó en el mes de octubre. Pero además los chicos ganadores a nivel local fueron elegidos por la NASA como finalista global de la competencia. Y para hablar un poco de este tema tenemos en comunicación por Zoom a Ricardo Tomé, organizador local de NASA Space Apps Bahía Blanca y también a Walter Wagner, uno de los integrantes de Space Discovery que fue por supuesto los ganadores de este Space Apps Challenge Bahía Blanca. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? A ver si los escucho. Ahí estamos, ahí los escucho. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, todo perfecto. Bueno, Ricardo, para arrancar un poco con vos, sabiendo que sos el organizador local de este NASA Space Apps Bahía Blanca, para la gente que no sabe de qué se trata este local de NASA Space Apps Bahía Blanca. Bueno, el International Space Apps Challenge de la NASA en realidad es lo que se denomina un hackathon, ¿no? Un encuentro global donde la Agencia Espacial Estadounidense, junto a otras 11 agencias espaciales del mundo, entre ellas de hecho la Argentina, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, todos los años, ¿sí? Esta es la undécima edición. Propone una serie de desafíos que tienen que ver con problemáticas reales que están relacionadas muchas veces con la exploración espacial, pero también con otras problemáticas actuales como, por ejemplo, el cambio climático. Bueno, la investigación, por ejemplo, de inteligencia artificial, bueno, las ciencias biológicas, un montón de temas que se pueden abordar a través de estos desafíos que todos los años propone la NASA. Y justamente la idea del hackathon es que se formen equipos multidisciplinarios y se dediquen a abordar uno de estos desafíos, de estas problemáticas, a lo largo de 48 horas, un fin de semana, ¿sí? Que esto pasó este año, el 1 y 2 de octubre. Y bueno, justamente nosotros hace dos años nos nominamos como sede, y bueno, la NASA nos autorizó a empezar a operar como organizadores locales. Y bueno, ya con los chicos de Space Discovery nos conocemos desde la edición anterior porque ellos ya se habían presentado, ya habían participado en la edición de Ovia Blanca. Y de hecho el año pasado ya habían tenido una meritoria participación porque quedaron entre los 50 mejores proyectos a nivel global. Para darle algún tipo de magnitud a lo que te estoy comentando, ten en cuenta que es un evento que se desarrolla en forma global en más de 250 ciudades en todo el mundo, más de 190 países involucrados y el total de proyectos que fueron presentados en esta edición estaba cerca de los 4.000. Así que imaginate que quedar entre los 30, primero obviamente fueron ganadores de la instancia local, quedaron entre los 420 proyectos a nivel global que pasaban a la siguiente instancia de evaluación, y fueron ahí ya evaluados por un panel de expertos de la NASA, todas estas problemáticas propuestas por la agencia. Y bueno, de ese grupo de 420 equipos, ellos quedaron en esta ocasión entre los 35 finalistas, pero justamente te comentaba que en la edición anterior ellos ya habían quedado entre los 50 mejores, y de hecho habían recibido una mención de honor por eso. Así que no solo volvieron a participar de una manera, la verdad, espectacular, sino que superaron el logro del año pasado. También un logro para ustedes que hace poco está este, por supuesto, Space Apps Challenge en Bahía Blanca, y ya que en esta edición queden entre los mejores 3 de Argentina y además 35 del mundo, debe ser también algo meritorio para ustedes, como organizadores, digo. Mirá, a nosotros nos da un profundo orgullo que ellos hayan participado en la edición local, vos sabés que esto en realidad lo hacemos a pulmón desde la Fundación Cielo Sustentable, siempre estamos tratando de promover todo lo que tenga que ver con ciencia, tecnología, y más aún si tiene que ver con exploración espacial, vos sabés que tenemos varias iniciativas relacionadas con esto, como la comunidad de astronomía en Bahía Blanca y otros temas, ¿no? Así que para nosotros es un placer que ellos hayan elegido registrarse a través de la edición local, ¿no? Que obviamente la idea es que siga creciendo y por ahí aumentar, digamos, hacer más masivo la cantidad de participantes, ¿no? Cuesta porque la verdad que es un, más allá de que es una hackatón y que suelen tener este formato de 48 horas, ¿no? Durante las que se desarrolla el proyecto, la demo que se va a realizar, a proponer, perdón. La verdad que en este caso, hoy fue que el trabajo de los chicos ha sido, bueno, lo dieron todo, han trabajado muy intensamente, de hecho, entre los tres proyectos, digamos, seleccionados a nivel argentina entre los finalistas, hay otro, por ejemplo, de otra provincia, de Mendoza, que comparte el mismo desafío, o sea, eligieron el mismo desafío para trabajar, eso después Walter por ahí te va a contar un poco más de lo que fue ese proceso, pero son cinco integrantes, o sea, que con un integrante menos, ellos la verdad que llegaron a desarrollar una propuesta que la verdad que no tiene nada que envidiarle a ninguno de los otros finalistas. Así que las probabilidades de llegar realmente a ser uno de los diez ganadores de esta edición, ¿no? Del evento, en mi opinión, están intactas y, bueno, sería espectacular, ¿no? De Bahía Blanca al mundo, qué importante para nuestra ciudad difundir este tipo de cosas. Y también, como decíamos, está Walter Wagner, uno de los integrantes, junto a Matías Klug, Marcelo Machado y Cristian Mariani. Bueno, Walter, me imagino que contentísimo con esto que les está pasando. Sí, la verdad que muy contento. Bueno, yo ya vengo participando desde el año 2020, ¿no es cierto? Y bueno, y después juntamos, nos juntamos, ¿no es cierto?, entre ellos e hicimos el Space Discovery ese mismo año, el 2020, y participamos en otra competencia que no es de la NASA y salimos terceros a nivel nacional. Después también, bueno, como comentaba Ricardo, nos metimos, ¿no es cierto?, en Bahía con el Act in Space. Digo, eso fue el Act in Space, y en el Space App nos metimos y recibimos, ¿no es cierto?, una mención honorable, es decir, los 50 del mundo. Así que, es decir, que ya veníamos remando un montón, ¿viste? Y este proyecto, Space Discovery, ¿de qué se trata? Para que la gente sepa un poco más de qué es lo que estuvieron haciendo. Bueno, este último proyecto, en lo que consiste, ¿no es cierto?, es mostrar un hábitat, lo que se pedía en este challenge, todo el amoblamiento, generar, ¿no es cierto?, ruedas de recambio o repuesto para los rovers, generar, ¿no es cierto?, herramientas para que un astronauta o astronautas, ¿no es cierto?, puedan vivir todo un año y hacer las reparaciones necesarias a través de impresión 3D. Bien, ¿y cuándo nace también esta unión junto con Matías, con Marcelo y también con Cristian, para hacer Space Discovery? Bueno, en esta unión, yo por ejemplo competí en otra ciudad en el año 2020, en Space App, y bueno, gané una nominación global, una mención del Senado y demás, y bueno, justamente quería ser equipo, y bueno, y ahí yo lo conozco a Matías, del grupo de robótica, desde hace muchos años, porque también compito en robótica, ¿no es cierto?, al nivel nacional e internacional, y bueno, yo sabía que Matías y bueno, Marcelo, Cristian y demás, también son fanáticos de todo lo que es el espacio, la tecnología y demás, y bueno, fantástico, porque ahí pudimos, ¿no es cierto?, hacer equipo, y bueno, nos presentamos inclusive, después que yo terminé esa competencia, nos presentamos en el Acting Space, que es de la ESA, y bueno, y salimos terceros a nivel nacional, y eso nos dio ya el empujón para meternos, ¿no es cierto?, en el Space App al año siguiente, que bueno, afortunadamente recibimos una mención honorable dentro de los 50 primeros a nivel mundial, ya eso fue un logro tremendo. Claro, me imagino, a ver, entre los 50 mejores, entonces, ¿lo llegó a tomar un poco por sorpresa el estar entre los 35 mejores, o ya era que podía llegar a pasar a partir de lo que habían hecho antes? Y no, ya veníamos, ¿no es cierto?, con la experiencia anterior de tres años, y bueno, ya más o menos sabíamos qué más tirar, y bueno, ya no depende después de nosotros, sino que depende de los jurados locales, internacionales, pero tiramos mucho más, ¿no es cierto?, que en el año anterior, y afortunadamente rindió su fruto, porque ya ahí terminamos directamente dentro de los 35 con posibilidad de ser finalistas. Ya somos finalistas, en realidad, pero con posibilidad de terminar dentro de los 10 finalistas. Y me imagino que habrán escuchado bastante a lo que son los jurados, porque son los que te dicen por acá sí, por acá no, o esto sí, o esto no, y a partir de ahí ustedes para poder mejorar. Sí, sí, por supuesto, todo eso se va viendo, si bien va cambiando con los años, pero ya más o menos teniendo un perfil de lo que se busca en la competencia, o de lo que buscan en la competencia, tanto organizadores como jueces, ya eso nos ayuda a pulir detalles. Es medio raro lo que te voy a preguntar, porque parece una ironía, pero ¿se baja la tierra en algún momento de lo que está pasando? No, 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 voy más gente que todavía estamos volando con eso, voy más gente que todavía no nos cae la ficha. Claro. Fue realmente fantástico, fue algo, una locura, viste. O sea, entre 36... La verdad que haber llegado a una final de esto es como haber llegado a la final del mundial, para que te des una idea, a nivel, ¿no es cierto?, aeroespacial y NASA. Claro, totalmente, porque además uno dice NASA, y ya cuando empezás a hablar de la NASA es como, opa, ves algo enorme, demasiado grande. Estar, me imagino, en su lugar no debe ser nada fácil, debe haber un encuentro de sentimientos tremendos, desde nervios, alegría, ansiedad, me imagino, por todo lo que va a venir. Sí, todo junto, imagínate que recién el resultado se va a saber para diciembre aproximadamente, imagínate que la ansiedad, los nervios, todo, estar pendiente de eso, te da vuelta en la cabeza. Podés dormir por lo menos. Y algo, a veces. Dios mío. No, bueno, pero la verdad que es algo bastante importante, no solamente para ustedes, sino también para Bahía, creo que difundir estas cosas son bastante importantes, y la verdad que ver gente así, con estos proyectos tan importantes, y que lleguen a algo así tan importante también a nivel internacional, es algo muy bueno para la ciudad. En cuanto a las expectativas, ¿qué expectativas tienen, quieren ganar ya directamente o que sea lo que sea? Sí, mirá, ganar queremos, obviamente, y bueno, para nosotros desde nuestro punto de vista, bueno, tenemos para ganar, pero bueno, siempre depende de los jurados internacionales. Nosotros pusimos todo, como siempre, y bueno, ya ahí no depende de nosotros qué evaluación vamos a hacer. Lo bueno es que, bueno, pudimos comparar con todos los demás challenges y demás, y bueno, nos gustó. Nos gustó nuestra presentación. Ricardo, ¿vos dormís por lo menos con esto? ¿O más o menos? Mirá, yo te tengo que ser sincero, yo ya conociendo el nivel, digamos, de esfuerzo que le meten Walter, Matías, chicos que este año se sumó Cristian Mariani al equipo, también está Marcelo Machado, la verdad que yo ya del año pasado ya tenía más que claro el nivel de intensidad con el que habían participado, que era, la verdad, más que meritorio, bueno, de hecho, creo que llega a un punto que, digamos, la elección o no como parte de los finalistas ya llega a ser una cuestión casi, te diría, no te digo anecdótica, pero realmente el proyecto del año pasado, podríamos, si nos ponemos a aislar muy fino, decir que, bueno, algunas cosas se podrían haber hecho mejor, pero la verdad que el trabajo que habían hecho estaba espectacular, dentro de los estándares que se pretende en una competencia global de este tipo, obviamente organizada por la NASA, ¿no? Y, bueno, lo de este año realmente ha sido impresionante, la gente, si quiere, se puede meter a la página del evento, digamos, a nivel local, dentro del sitio de NASA Space Apps Challenge, y ahí van a poder acceder al proyecto, van a ver que, bueno, realmente no estatimaron nada, ¿no? O sea, desde renders, tres dimensiones, videos, realmente de una calidad muy buena, y realmente una base técnica muy sólida. Entonces, la verdad que en ese sentido, debo reconocer, no me sorprendió tanto que hayan llegado a esta instancia como llegaron, ¿no? Pero realmente, como decíamos antes, yo creo que todavía no han alcanzado el techo. Claro, o sea, los veías carreteando ya la última edición, y ahora dijiste, se fueron un poquito para arriba, ¿todavía no despegaron, vos decís? No sé si no despegaron, porque, bueno, el trabajo ya está hecho, ¿no? Ahora solo resta la evaluación, o sea, es un poco, digamos, aprehensivo en ese sentido, ¿no? Que, bueno, ya el trabajo está hecho, y con ese mismo trabajo, bueno, fueron seleccionados como finalistas, y ahora hay que esperar la sorpresa final, ¿no? ¿Esperás ver los ganadores? ¿Los ves ganadores? A ver, yo se lo comentaba justamente a Matías ayer, uno de los, digamos, si uno se pone a analizar fríamente el tema, como te comentaba Marcelo, yo también estuve mirando un poco quiénes son los otros competidores, los otros equipos, y la verdad que no tiene nada que envidiarles la presentación que han hecho ellos, el trabajo que han metido es impecable, con lo cual, si uno lo analiza desde el punto de vista casi estadístico, tienen una chance de tres aproximadamente para estar entre los diez y cinco. Así que yo, la verdad que les pongo todas las fichas. Bien, es importante que el organizador a nivel local ya ponga las fichas, Walter, así que la presión es de ustedes ahora, ¿eh? Sí, sí, totalmente, así que ahora... Tiró todo para ustedes. Quiero esperar y... Quiero esperar y, bueno, vamos a ver qué dicen, ¿no es cierto?, los jurados internacionales. Claro. Claro, yo igual, y te soy sincero, para mí ya ganaron, o sea, realmente, como te decía, realmente es un trabajo muy meritorio que han hecho este año, que, bueno, construyó, digamos, sobre las bases de lo que ya habían estado realizando el año pasado, así que realmente es para aplaudir. Ricardo, Walter, muchísimas gracias por haber pasado acá por Futuro Perfecto. Lo mejor para diciembre y ojalá ganen, que acá desde Bahía vamos a ser todos fuerza para que puedan ganar esta competencia a nivel internacional. Pues, muchísimas gracias. La palabra de Ricardo... Gracias, señor, y bueno, éxito. Gracias. La palabra de Ricardo Tomé, organizador local del NASA Space Apps Bahía Blanca, y la palabra de Walter Wagner, de Space Discovery, uno de los proyectos, y el proyecto ganador a nivel local, quedó entre los mejores tres a nivel nacional, y ahora está entre los mejores 35 a nivel internacional, así que, por supuesto, las felicitaciones para los chicos, para Matías Klug, Marcelo Machado, Cristian Mariani, y como decíamos, Walter Wagner, del proyecto de lo que es Space Discovery, y el proyecto Pretty Mars, ¿sí? Para lo que será esta final de la NASA a nivel internacional, entre los 35 mejores a nivel mundial. Es impresionante luego de haber salido acá desde Bahía Blanca. Nos tenemos que ir despidiendo de a poco de este futuro perfecto. Luego, ¿vieron que yo les dije? Había cosas de la NASA a nivel internacional. Yo les dije, había de todo para el día de hoy. Flora Angeli estuvo en audio, Alexis Palma estuvo en video. No sé si el viernes que viene va a estar acá. No. ¿Creemos que no? Si Day quiere sí, vamos a echarla a Day. Vamos a echarla a Day, vamos a traer Alexis directamente ahora todos los viernes. Así que chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado durante esta horita. La pasaron bien. Disfrutaron un poquito. Futuro Perfecto se va terminando el de este viernes, porque el próximo viernes, que voy a ver cuándo es que es 25, el próximo viernes 25. Estoy sumando. Bueno, no puedo hacer todo. El próximo viernes 25, como todos los viernes, nos vamos a encontrar a partir de las 2 de la tarde. Chau.